Roberto, apunta Pero el tiempo En el momento No quisiera Tengo realidad Que si yo no te quiero besar Que si yo no te quiero besar Que si yo no te quiero besar Ya que el beso que un día nos vimos Ya no puedo besar Me dices que si no me miras Que si yo no te quiero besar Será por aquellos Que a ti sin momentos Que quieres morar Será por aquellos Que no te quiero besar Que si yo no te quiero besar Será que no puedes ya Dejarme de amar Que si yo no te quiero besar Que si yo no te quiero besar Me dices que si yo no te quiero besar Me dices Que si yo no te puedo besar ¿Será por aquellos sonrisos muertos en ti que les borrar? ¿Será por aquellos muertos que fueron tu felicidad? ¿Será que no puedes ya? Déjame llamar ¿Será que no puedes ya? Déjame llamar ¿Será que no puedes ya? Déjame llamar ¿Será que no puedes ya? Gracias 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 Gracias